El príncipe de Inglaterra Harry se ha vuelto a enamorar. Según la prensa británica, el hijo del príncipe Charles y de Lady Di lleva unos meses teniendo una relación sentimental con la actriz Meghan Markle. La pareja se ha visto desde hace algún tiempo en secreto, y el entorno de ambos habría mantenido el secreto a pedido de ambos. La pareja se habría conocido en Toronto, a donde Harry acudió para promocionar los juegos Invictus y donde la actriz estadounidense habría estado trabajando para la serie Suits. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para participar del sorteo y ganar premios, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias comparte los vídeos y los cinco primeros saldrán en el próximo vídeo.